Hola a todos sean bienvenidos a mi canal modo deporte y comenzamos rápidamente con toda la información. Humillación histórica, el Barcelona cayó 8 a 2 frente al Bayern Múnich por los cuartos de final de la Champions League. El jugador Gerard Piqué habló al respecto, es una vergüenza y no es la primera ni la segunda vez, estructuralmente el club necesita cambios de todo tipo, nadie es imprescindible, sería capaz de irme yo primero, ahora sí hemos tocado fondo. Cabe indicar que Gerard Piqué aún tiene contrato con el Barcelona hasta junio del 2022, vínculo que lo extendió en 2018 donde se le fijó una cláusula de 500 millones de euros. Ahora los de Hans Flick esperan en semifinales al ganador de la llave entre el Manchester City y el Olympic de Lyon. Por otro lado desde Argentina aseguran que la Academia Cantolao y Racing Club llegaron a un acuerdo de palabra por el mediocampista Yuriel Sele. Lo único que faltaría es que el jugador de 18 años acepte la propuesta de Racing la cual consistiría en pagar un millón de dólares por el 70% de su pase, Cantolao por su parte buscaría quedarse con un porcentaje de sus derechos para una futura venta. En otras noticias el Deportivo Binacional en el ojo de la tormenta, ya que el presidente y el técnico fueron suspendidos por incumplir protocolos sanitarios. Sin embargo este no sería el único dolor de cabeza en Binacional, ya que hasta cinco jugadores del plantel profesional también están bajo la lupa y podrían ser sancionados con la misma rigurosidad de confirmarse sus infracciones. Según indica la sede FPF, los jugadores tendrán tres días hábiles para presentar sus respectivos descargos y librarse de una sanción ejemplar, la misma que podría darse por primera vez en el campeonato nacional. Bueno si te ha gustado este vídeo apóyame con un pulgar arriba, comenta y suscríbete para más información. Yo me despido hasta un próximo vídeo de este canal modo deporte y adiós.